Hola, amigos de Famosos al Día, hoy les traemos noticias frescas y emocionantes, especialmente para los seguidores de Shakira, Milan, Sasha e incluso Gerard Piqué, aunque en realidad Gerard Piqué no ve esto con tan buenos ojos. Verán, parece que no le interesa mucho llegar a un acuerdo con Shakira, de hecho, los conflictos son lo que le da ese puntito de emoción, como cuando juegas al rating en Twitch o cuando la Kings League está en su apogeo. Así que, en cierto modo, Gerard Piqué no quiere que se resuelvan los problemas con Shakira, porque los problemas son iguales a audiencia. Difícil de creer, pero cierto, pero espera, vamos a contarles qué sabemos hasta ahora. Aunque antes de empezar, no olviden darle like a este vídeo. Ahora bien, la reconciliación entre Shakira y Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar. Parece que están resolviendo algunos asuntos legales y económicos. Esto suena interesante, ¿verdad? Pero, aclaración importante, no estamos hablando de una reconciliación amorosa. No, 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 se trata más bien de un acuerdo sobre propiedades, así que no esperen un romance a la vista. La historia de Shakira y Gerard Piqué ha sido de lo más intrigante. Su separación, marcada por una infidelidad muy pública, ha sido tema de conversación durante bastante tiempo. Entre canciones, declaraciones incendiarias y dardos envenenados, no es de extraño arqueja y han sido noticia, por todos lados. Pero volvamos al meollo del asunto. ¿En qué consiste esta reconciliación, si no es amorosa? Parece que están llegando a acuerdos legales sobre propiedades compartidas, y es aquí donde se centra la noticia. Por ejemplo, han estado hablando sobre la venta de las residencias en Esplugués de Llobregat, una exclusiva zona de Barcelona. Pero, nuevamente, enfaticemos que esto se trata de cuestiones materiales, de bienes. No hay señales de que estén volviendo a enamorarse. Entonces, ¿por qué tanto interés en esta noticia? Bueno, parece que Shakira y Gerard Piqué son figuras muy queridas y seguidas por los fans. Su historia, que alguna vez fue llena de amor y ahora está teñida sigue siendo un foco de atención. La venta de propiedades compartidas y los arreglos legales están generando expectación en la prensa española. ¿Volverán a llevarse bien, aunque sea en el ámbito de las propiedades? Solo el tiempo lo dirá. Y como siempre, no podemos evitar el drama y los misterios en torno a esta pareja. Las canciones, los conflictos y el pasado tumultuoso siguen siendo motivo de debate. Pero, en resumen, parece que las cosas se están resolviendo en términos legales. Y quién sabe, quizás más adelante veamos a Gerard Piqué siendo incisivo contra Shakira nuevamente. Si algo hemos aprendido, es que esta historia nunca deja de sorprendernos. Así que, si quieren estar al tanto de todos los detalles y novedades, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden darle like a este video y suscribirse si aún no lo han tenido. Los queremos en la familia de Famosos al Día. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, amigos, en Famosos al Día. Queridos seguidores de Famosos al Día, hoy es un día de celebración, ya que hemos alcanzado la increíble cifra de 40.000 suscriptores en nuestro canal. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo inquebrantable. Cada día, nuestro equipo trabaja con pasión y dedicación para traerles las noticias más recientes y emocionantes sobre sus celebridades favoritas. Este hito es un testimonio de la confianza que han depositado en nosotros y nos impulsa a seguir mejorando y creciendo. Nada de esto sería posible sin ustedes, nuestros leales seguidores. Sus comentarios, likes y suscripciones nos motivan a esforzarnos más y a superar las expectativas. En cada video que publicamos sentimos su apoyo y entusiasmo y eso nos llena de gratitud. Esperamos seguir siendo su fuente confiable de entretenimiento y noticias sobre el mundo de las celebridades. Prometemos seguir trabajando duro para ofrecerles contenido de calidad y mantenerlos informados. Gracias por ser parte de esta comunidad famosos al día. Este logro de 40.000 suscriptores es solo el comienzo y esperamos que nos acompañen en el emocionante VIAE que tenemos por delante. Gracias de nuevo por su apoyo inquebrantable.